¡Hola, Saurios! Somos de mi corazón precioso. ¿Cómo están? Yo soy Mendoza Saurio... Ah, al diablo. ¡Saurios! ¿Por qué no estás subiendo videos? ¿Por qué dejé de subir videos? O es más, ¿por qué no estoy actualizando el tema de Nintendo Switch? Que ya, de seguro, ya lo estoy actualizando ahorita. De seguro lo estoy actualizando ahorita. Nomás permíteme un ratito. Como decía, ¿por qué no he estado subiendo videos últimamente? Pues, la razón, Saurios, es porque me asaltaron. Sí, me asaltaron a punta de pistola. Y, pues, perdí el celular. Perdí el celular chido de FPS. Es que, nomás, estaba bien chido y eso. Entonces, Mendoza Saurio, ¿son cosas materiales? Sí, son cosas materiales. Pero lo que más me duele son los videos. Tenía videos ahí subidos. Tenía videos ahí que no había sacado. Como uno era la video reaction de Mega Man 11. ¿Mega Man 11? ¿Sí era Mega Man 11? Creo que sí era Mega Man 11. En caso, Mega Man 11 tenía ahí su video reaction. Tenía un unboxing de un Gamepad que me llegó. Y pega que compré. Ahorita se los muestro. De mi chat. Sí, me compré ese y pega. Ese era mi celular de antes. El Samsung Galaxy A5. Está chidillo. Ya lo probé. Ahorita no puedo probarlo con más juegos porque no tengo. Necesito espacio para grabar videos. Y, pues, ahí está. Está padre. No gasté tanto. Todavía lo tengo. O sea, perdí el celular. No perdí el Gamepad. Así que podríamos hacer juegos de juegos retro. Bueno, gameplays de juegos retro. Está chidillo. La neta, sí lo vale. Entonces, lo que más me duele de haber perdido el celular es que... Tenía videos. Y estaba chido ese unboxing. Solamente las personas que estaban en WhatsApp que me siguen. Vieron ese unboxing que esta les gustó. Incluso iba a haber una nueva sección en el canal. Pero, pues, ya no. El caso es que, pues, sí. Voy a hacer una review en un futuro a ese Gamepad. Otra cosa es que tenía la semana Switch, güey. ¡La semana Switch, güey! Un mes tirado a la basura de información. Ay, Dios. Por eso me deprimí demasiado. Porque perdí cosas importantes. Pero, bueno. Si quieren que hable más en ello, en un video, si quieren, lo hago. La verdad que sí me da ganas de hablarlo. Porque siento que es algo terapéutico. Porque a mí a veces las cosas como eso sí me llegan a traumar. Soy muy sensible emocionalmente. Y la neta, todavía sigo traumado pensando en su cara, en su voz. Todo eso. Y, pues, no está tan chido. Entonces, sí. Está feo, la verdad. Está feo. Pero, bueno. Vamos a hablar de cosas interesantes. No vamos a hablar de videojuegos. Vamos a hablar de las noticias que me acuerdo. Las noticias que iban a ser de la semana Switch. Pues vamos a hablar de las noticias más importantes. Y ya después hablaremos del Nintendo Direct Mini. Del primero. De bueno, de enero 11. Bueno. Primero, la noticia que todavía me acuerdo. ¡Megaman! ¡Megaman 11! ¡Al fin! ¡Va a salir Nintendo Switch! Y también va a salir en PlayStation 4, Xbox One y PS. Lo que sí, estas versiones de Switch van a tener su versión física. Y, aparte, va a haber retrocompatibilidad con Amiibo. Amiibo, Amiibo, Amiibo. ¿Será que el Mega Man de Smash Bros. funcionará con ese juego de Mega Man? ¿Quién lo sabe? Otra cosa interesante es que Mega Man Legacy 1 y Legacy 2 van a llegar a Nintendo Switch también. Entonces, ¡wuh! Son casi todos los pinches juegos de Mega Man. Para Nintendo Switch será en físico, será digital, será la vieja del otro día. No lo sabemos. Otra cosa es que Mega Man X del 1 al 8, creo, si mal no recuerdo. También van a estar en Nintendo Switch y también PlayStation 4, Xbox One y PSG. Entonces, son muy buenas noticias por el aniversario de Mega Man. La verdad, estuvo chido. Si me entretuve con esto del aniversario de Mega Man. Estuvo divertido, estuvo entretenido y valió la pena. Lástima que no pudieron ver mi video reaction. Es una lástima. Bueno, durante los Video Games Awards mostraron cosas sobre Nintendo. Y una de ellas fue... ¡La balada de los campeones! La balada de los campeones ya está disponible para Nintendo Switch. Así que ya te la puedes descargar, mijo. La neta, está medio difícil en un principio. Y después ya tienes hasta una moto. Una moto. Ustedes vieron la video reaction. Entonces, está chido que ya puedas jugar la balada de los campeones. Yo también no puedo. Anyway, otra cosa. Bayonetta 1 y 2 para Nintendo Switch. Van a pesar más o menos con unos 18. Algo así. El caso es que esta versión de Nintendo Switch del 1 y el 2. Van a correr a 1080p en versión dock. Y en 720 en modo portátil. O sea, lo máximo que puede lograrse portátil. Aparte de que va a correr 60 FPS. No sé si lo dije. Y si lo dije, pues ya lo dije. Y más aparte, pues... Lo curioso es que estas versiones de Switch están pesando más que las versiones de... Bueno, pesan menos que la versión de Wii U. Ligeramente poquito. Pero pesan más que las... Bueno, pesan menos que la versión de Wii U. Entonces... ¿What? ¿Por qué? Disculpen por ese cortón tan feo. El caso... Pues ya. Es todo. Bayonetta 1 va a tener incluso compatibilidad. Bueno, Bayonetta 1 y 2 va a haber... Aquí en América va a haber una versión estándar que el Bayonetta 2 te incluye el Bayonetta 1 en digital. En Europa solamente se vende el Bayonetta 2 en físico. El digital lo tienes que comprar en la tienda digital. En la versión de cajita no te lo incluye. A menos que te compres la versión Climax. O Climax. O algo así. También en esta versión vas a poder jugarlo online con un amigo. ¿What? Eso está chido. Eso está chido. Sería que en un futuro... O sea, que hay juegos así que se necesitan en online en Nintendo. Smash Bros. No, Smash Bros. ya no lo tiene. En el caso también vas a poder jugar en Joy-Con compartido y también captura de video. Bayonetta 3 también va a estar disponible... Ah, Bayonetta 1 y 2 van a salir el 16 de febrero. Como dato. Ok, la versión de japonesa se incluye en las versiones físicas. Lamentablemente. Pero creo que sí se puede tener... Creo que... Ah, después les digo. En el caso... Bayonetta 1 y 2 y 3. Ok, el 3 ya está también confirmado que al parecer Bayonetta va a morir. ¿What? ¿What a twist? Sí, Bayonetta pues al final muere. Y pues aparece el 3 bien grosero. No, no, no. Bárbaro, bárbaro. Entonces sí, va a salir este año. ¿Quién sabe? Chon, chon, chon. ¿Y de qué tratará? No lo sabemos. Anyway, otra noticia interesante que salió en la semana fue que Darkest Dungeon va a pesar 3.8 GB. Un juego super hardcore. Que es inspirado en lo que es HP Lovecraft. Sobre todo del terror cósmico que es de HP Lovecraft. Entonces, uff, me encanta. Este juego te come vivo. En verdad, sí, está feo. Y bueno, otra noticia de Nintendo que me acuerde. Ya no, porque ya no me acuerdo. Esas eran las noticias que iban a poner que estaban dentro de la semana Switch. Que todavía me acuerdo, imagínate. Pero bueno, ahora sí, vamos a poner lo que es musiquita, ¿no? Sí, musiquita. Vamos a poner musiquita, ya que ahora sí vamos a iniciar con el Nintendo Diary Mini. Ahora sí, ya vamos a empezar con las noticias. Uno, dos, tres. Empezamos, vamos. ¡Woo! Un clásico de Nintendo reestilizado para Nintendo Switch. ¿Cuál será? Pues The World Ends With You o El Mundo Termina Contigo. Ay, qué poético suena eso. Va a salir Nintendo Switch. Oh, qué genial. Ese juego, o sea, yo lo conocía. Incluso yo lo conocía y la verdad sí le tenía ganas a este juego. A la versión de celular dije, ah, me da curiosidad. Pero dije, no, es que la versión de DS también me interesa más porque fue más pensada para una DS. Creo que es de los mejores juegos pensados para DS. Uno de los mejores. La verdad se ve genial. Me encanta el arte que tiene así tipo en humorismo, wey. No, 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 se ve genial. Me encanta la música, el diseño. El cómo se juega es medio raro. No, no, no. Está padrísimo. Me encantó desde que lo vi en DS. Y la neta es que quiero jugarlo. Y va a salir en Nintendo Switch remasterizado. No se sabe. Bueno, no remasterizado. Sí, supongo que remasterizado. No se sabe cuál es la calidad gráfica que va a tener o la fluidez. Pero es un desmadre ese juego. Bueno, The World Ends With You va a terminar. Eh, bueno, va a terminar. Ya ven por qué Ends With You, por qué termina. Ok. Termina contigo o con ustedes. Va a salir este año. Quién sabe cuándo, pero qué alegría, wey. Un juego de DS. ¿Qué posibilidades nos da? Ah, chon, 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 chon. Ok. De Pokéentronomer 10 va a salir un nuevo DLC que va a estar separado en dos oleadas. La Wave 1 y la Wave 2 que se llama Battle Pack. Pasa el pack de batalla Papu. Uno es Eggie Slash, esta espada fantasma poseída por Satanás. Va a incluir lo que también van a ser el Pokémon favorito de todo mexicano. Mega Rayquaza. Con un ataque de soporte que sería Ascenso Draco. Sí, hice mi tarea, wey. No la de la Uni. Eh, sí, es cierto. La de la Uni no la he hecho. En el caso, eh... También va a tener soporte a Pokémon Mimikyu. Mimikyu va a dar garrazos sombríos, wey. Está bonito Mimikyu. Y en la Wave 2 va a aparecer Blastoise. Es como peleador Pokémon. Uh, está bonito el diseño. Muy, muy Neko. Me encanta. Y también va a tener de soporte a Pokémon como Mew. Y Celebi, una de mis películas favoritas donde desaparece Celebi. Es la de Pokémon. No me acuerdo cuál es, pero... Esa película me hace llorar feo, feo. Pero bueno, es curiosidad. Y también las personas que se compren este DLC. Van a tener lo que son estos trajes exclusivos. Naisu. Y está disponible ahora. Para que lo compres. Porque cuando esté disponible va a ser enero 31 y marzo 23. ¡Kirby! Regresa Kirby. Nos mostraron nuevas cosas. Como sus nuevas habilidades para Kirby. Tanto como sus amigos. Una de ellas es Kirby Da Vinci. Va a ser la Mona Lisa. Y va a partir más de la Mona Lisa. No. Hace a DDD. Y DDD sale de lo que sería este cuadro. Y empieza a partir más. Qué chido. También está la arañita, güey. El hombre araño. Kirby Araño. Que es como que convertirlos en tipo... ¿Cómo sería? Nido. No. ¿Cómo decirlo? Los meten una capucha. Caparazón de... De... ¿Cómo se llama la telaraña? Los... En telara... En teñalariza. En telarañiza. Y... Algo curioso es que los patea. Como si fueran en el estilo Snow Bros. Ese juego de Neo Geo. Entonces está chidillo. Me gustó. Muy bonito. Friends esa habilidad. Las habilidades de sus amigos, güey. Mira. Hay veces bonito diseño de arte que tiene. Que la espada es de hielo. Que el trueno... Bueno. Que el trueno de Thor. Bueno. El martillo de Thor. Porque es de electricidad. Una bomba voladora. Y Kirby Jojo fuego, güey. Entonces. Un ejemplo es Zap Jojo. Que es como... Jojo con electricidad. Que te ayuda a tu amigo. Y haces como ataques expansivos de electricidad. No, no. No es un desmadre. Los FPS en ese juego van a caer a 5. No es cierto. Icicle Lance. Este te ayuda a tu amigo en nievecitas. Y haces sacas lanzas de hielo. Mientras lanzar a tu amigo. Que cruel Kirby. Que cruel. Lanzar a tu amigo que hace como tipo ricochet. Rebota. Y mata todo. Muy ingenioso. Y también el poder más bonito del mundo. El del amor. El tren del amor llega en este juego. Que hacen un chucuchú. Que súbanse todos al tren del amor. Que ya llegó. Ya hay paradas. Ok. También va a estar este ataque en forma de estrella. No sé si es un ataque especial o una barra especial. I don't know. Pero tus amigos también pueden atacar. Como enemigo tenemos a Meta Knight. Pero de seguro al final se vuelve bueno. Y se vuelve nuestro amiguito. Y nos besamos. Y todos son felices y como un perdicio. Y tenemos otro enemigo que se llama la Genera la Congelada. Ya está rimó. Francisca. Que tiene bonitos ataques. Tan interesantones. Kirby Star Alice o los aliados estrella o las estrellas aliados. Va a salir el 16 de marzo. El día de mi cumpleaños. Qué bonito. Qué bonitas coincidencias. Qué otra cosa. Pues si no me canes de juego. Es como si fueran la mezcla del juego de Wii. El Return Dream Land o Dream Land Wii. Y la versión de Nintendo 64 que es el Crystal Shards. Y mezcla eso. Y lo hace súper cuto. Súper HD. Súper acusurable. No, 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 no. Este juego es el juego definitivo más amoroso que existe. En mi opinión. Ok. Kirby Battle Royale o Kirby Poop. Va a estar ya. Está disponible su demo. Pruebenlo mijo. Está. Está medio interesante. La demo de Dragon Quest Builders también está disponible ya. Descárgatela. La verdad sí la recomiendo. Está divertido. Está divertido. La verdad debe aumentar la sensibilidad. Pero está divertido. Entonces es mensal. ¿Cómo sabes que está divertido? Ya lo juegues. Sí, ya lo juegué. Entonces ya tiene Nintendo Switch. No, lamentablemente no. Pero un amigo llevó la Nintendo Switch. Y de casualidad tenía el demo. Y lo probé. Y dije. Oh, qué chido. Y la música de Dragon Quest te escucha. Oh, genial. Entonces sí. Te recomiendo el juego por la música. Aparte está entretenido. Pero luego está feo. Lo que... Ya lo verán cuando lo jueguen. Ok. Nintendo saca Hyrule Warriors Definitive Edition. ¿Qué es esto? Pues es el juego de Hyrule Warriors. La versión de Wii U. Pero con mejor gráficos. Con todo el contenido que sacaron del DLC. Así que pobre las personas que lo compraron. Obesitos. Y va a tener todos los personajes. Todo lo que salió en la versión de Wii U. Va a estar en esta versión. Y también tiene el modo de Joy-Con compartido. Al igual que el Fire Emblem Warriors. O para el que no conozca el meme. Fire Emblem Warriors. O sea. Si este juego salió. Si este juego. Este juego que no es de los mejores de Wii U. La verdad. En mi opinión. No dudo que saquen Mario Gatito. Después ya verán por qué. Ok. También hay skins. Un término muy usado por los loleros. Pues vas a ver skins de Zelda Breath of the Wild. Y sale en este verano de 2018. Mario Tennis Asus. Un juego de tenis. De Mario. Bonito. Chulo. Naisu. Va a tener modo de historia. Que si mal no recuerdo. El último juego que tuvo historia de Mario Tennis. Fue el de Game Boy Advance. Y está bonito los escenarios. Los escenarios a mi son muy chidos. Muy bonitos. Muy vivos. Muy chido. Pero el primero que les mostré. Popo. Popo. Y luego. Si das en un momento exacto. O tienes la suficiente carga. Puedes romperle la raqueta a tu enemigo. Y lo va a regañar su mamá. Y tu mamá se va a pelear contigo. Y su mamá de tu mamá con tu mamá. Y va a ser un desmadre. No, no. La verdad no. Pero. Ya se imaginan todo eso. La mamá de Mario. ¿Quién será la mamá de Mario? Eso no me había puesto a pensar. ¿Quién es la mamá de Mario? ¿Hay historias sobre la mamá de Mario? ¿Mario tiene mamá? Ah, no. Es que. Si mal no recuerdo. Él sale de lo que sería Mario. Yoshi's Wally. No. Yoshi's no. ¿Cómo se llama? Yoshi's Island. Y él se supone que es traído por una grúa. Digo, grúa. ¿Cómo se llaman estos? Ah, sopilotes. No me acuerdo cómo se llama ese pájaro. El caso que era una grulla. Una grulla. O sea, que lo trae. La cigüeña. La cigüeña. Ok. Ya debo dejar eso. Mario TN6 sale esta primavera. Nippon Ichi Software América. Nos va a traer Ys 7. Lacrimosa Octana. Este juego está bonito. Los enemigos están muy genéricos. No tienen como esa carisma. Tipo Xenoblade Chronicles. Pero se parece como si fuera el Xenoblade Chronicles. Que quisiéramos a veces algunos. Como que es de acción. En tiempo real. Bueno, de acción así. Hack and Slash. Porque es un tipo Hack and Slash. Con diferentes habilidades. Está bonito. Tiene diferentes escenas. Y tiene waifus. Waifus planas. Entonces, ¿qué más quieres? Lacrimosa Octana. Está disponible este verano. Así como dato. También está en Precision 4. Y en F1. Pero bueno. Precision 4. Y PC. Pero esa versión ya salió. Todavía falta para salir en Switch. Pero recordemos. Es portátil. Luigi's Balloon World. O el mundo de globos de Luigi's. Es un DLC gratuito. Que es como que tienes un globito. Y ese globito lo vas a esconder. Tienes segundos para esconderlo. Y ya después que lo escondes. Pues tú decides encontrar otros globitos. No sé. Quiero agregar el de Tom. Y pues vas a ir a buscar otros globitos. Es como un emulador de buscar estrellas. Si ya completas las 999 lunitas. Pues aquí puedes jugar estrellas falsas. Está me. La verdad. No está como que muy wow. Pero sé. Trajecitos nuevos. Para esta versión de Super Mario DC. Que recuerdo. Gratuito. Saurios. Gratuito. Sunshine Shades and Outfit. Está bonito esta playerita. De Sunshine. De los solecitos. Muy muy bonito. Este traje de músico. Y este traje. Ojo con este traje. Traje. Porque si es traje. Ah ya. Es con este traje de caballero. Porque hay una referencia. Is a motherfucking reference action. Yes. Is this. No. Is this. Lo dije mal. Lo sé. Hay nuevos filtros para Super Mario Odyssey. Que es este. Y este de moneda. Que está muy. La verdad. No está muy explotado. Pero ok. Está disponible este febrero. Va a estar disponible este febrero. Gratuito. También tenemos peleas de waifus. Si. SNK. Heronies. Heroines. Tag Team Frenzy. Un juego de peleas de waifus. De SNK. Está. 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 Está enorme. La neta. Está enorme. Dream Finish. Tienes atacas finales. Es un juego de peleas dos contra dos. Muy parecido como juego Mario vs. Capcom Infinite. Pero acá puedes ponerle diferentes poses. Incluso puedes ponerle trajecitos. Que se pongan bien kawaii. Pues muy bonito. Hasta puede hacer un hadouken de lanzando curry por arroz. What? SNK. Heronies. Tag Team Frenzy. Va a estar disponible este verano. De 2018. Una película. Hecho por ver. No ya. Hamster. Akaneo Geo Art of Fighting 2. Va a estar disponible en la arcade. Archips. En Nintendo Switch. Este nuevo juego. Bueno. Este juego de. Arcades. Arcades. El caso es que ya. Va a estar disponible. Ya. Ya está disponible. Más bien. Mario vs. Rabbids Kingdom. Bienvenido. Va a traer un nuevo personaje. Y este nuevo personaje es. King Kong. King Kong regresa con nosotros. Chavos. Donkey Kong. Está interesante. ¿Cómo se ve? Parece que este DLC va a estar basado en su mundo. ¿Cómo se llama el mundo Donkey Kong? Tropical Freeze. Spoiler. No. No se sabe mucho. Solamente fue una cinemática. Ya. Sale este. Primavera. Payday. Nuevo personaje exclusivo. Para la versión de Nintendo Switch. Va a ser. Este tipo. Hacker. Que también es un disparador. Ladrón. Y no. No. Se llama Joy. Se supone que es un asiático. Está bonito. Lo que es la máscara. Porque como que es eléctrica. Bueno. Electrónica. 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 Y pues. Como que tiene diferentes caras. Está. Está chido. Está chido. Disponible. 27 de febrero. Muchos no están muy high. High out. Con este juego. Pero. Yo sí. Lo que me da curiosidad es que. Tendrá cooperativo local. Ojalá. Aunque no saca un Joy con compartido. Pero ojalá lo tenga. Me encantaría un Payday con cooperativo local. Fe. Llega tu tío Fe. De parte de EA. Ya sé. EA. No se espanten. Luce muy bonito. Este juego es un indie muy bello. Y por chachi. Nada más les puedo decir eso. Parece un tipo plataformer. En un mundo abierto. Bueno. No plataformer. Sino un juego de mundo abierto. Bonito. Es la neta ti. Sí lo veo. Fe sale el 16 de febrero. En Nintendo Switch. Xbox One. Y PlayStation 4. Y PC. Celeste. Este juego. Uf. No más. Lo espero con ganas. Este es un juego plataforma. Hardcore. Con un chip. Bueno. Con un. Con un pixel art muy bonito. La neta. Si se ve. Se ve. Vean esas. Vean esas escenas. No. No. Yo desde que descubrí este juego. Dije. No. Estoy enamorado de este juego. O sea. Este tipo onda. Del espacio. Así. De pixel art. No. 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 Está. Está jodido con ganas. Está jodido. Está jodido. Entonces. Si quieres un juego hardcore. De platforming. Detalles. Y todo. Y con una bonita musiquilla. Y con un arte. Muy bonito. Pues si. Te recomiendo este. Celeste. Sale el 25 de enero. Si. Al fin. La única versión. Por la. La única razón. No. Versión. Disculpen. La única razón. Por la que yo quería. Una Wii U. Va a estar en Nintendo Switch. Que es. Donkey Kong Country. Tropical Freeze. Oh my fucking god. La versión de Switch. Oh dios. O sea. A mi me encanta Donkey Kong. Me encanta de Super Nintendo. Y esta versión. O sea. El juego. La de 3DS. Esta. Esta versión de Donkey Kong Country Returns. Que está jodido. Está jodido con ganas. Y te quiere sacar todos los cons. Está jodido. Pero. Pero esta versión. Está más jodida. Todavía. Y tiene mejor diseño. De personajes. Y sobre todo. De niveles. Y enemigos. Los enemigos son más variados. La verdad. No son tan. Copy page. Pero bueno. Anyway. Va a incluir un nuevo personaje. Que es. Funky Kong. Que Funky Kong. Tiene como que. Tipo una tabla voladora. Como si fuera helicóptero. O sea. Hace el juego más fácil. Porque según. Había personas que. Todavía peían. A Topical Freeze. Muy difícil. Entonces. Este personaje es casi. Que es casi un dios. O sea. O sea. No le. Puede planear mucho tiempo. Puede rodar. De manera infinita. Sin otro personaje. Puede. Seguir. Dando vueltas. Y vueltas. Y vueltas. Y atacando. En. En el agua. Como si fuera un maldito. Mishin. Incluso. Las. Las púas. No le hacen nada. Entonces. ¿Qué? ¿Qué es esto? Está rotísimo. Este personaje. Está chido. Está bonito. Ya ni. Cranky Kong. Estaba tan roto. Imagínate. Yo pensaba que estaba roto. Pero algo muy chido. Es que tiene. Pantada. Tiene. Joy-Con compartido. Tiene modo de Joy-Con compartido. Oh my god. Este juego. Se presta un huevo. Se presta un huevo. Para el desmadre. Si. Ya sé. Este video. Está totalmente desmonetizado. Por un montón de pinches. Putas groserías. Pero. Ni pedo. Así son las cosas. Aureos. No puedo. No puedo prohibir. Quien soy. Entonces. Si. Toki Kong Country Tropical Freeze. Oh my god. Va a salir en Nintendo Switch. Ojalá salga una versión de. De la. La. La Returns. Está chida. Está chida. Aunque sea digital. No me importa. Disponible. 4 de mayo. Isabrius. ¿Se acuerdan que les dije que se fijaron en esto? Es a motherfucking reference Dark Souls. No. 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 No lo es. Pues si. Isabrius. No lo pensé. Yo la verdad. Yo no vi el Nintendo Direct. En el momento. Así como en vivo. O en el momento. No. Lamentablemente. Me spoileé. Entonces. Si no hubieran tenido una video reaction. También Chidori. Pero no. No pude verlo. Porque. 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 Porque no. No. No pude verlo. Lamentablemente. No tengo internet. Saurus. Todavía. Pues si. Saurus. Aparece. Tu tío. Tu tío. Dark Souls. Uh. Va a salir el 25 de mayo. No. No mames. Dark Souls. Wey. Dark Souls. Va a correr a 1080. En dock. Y 720. En portátil. A 30 FPS. Las versiones anteriores de Xbox 360 y Xbox One. Bueno. Xbox One. Xbox 360 y PlayStation 3. Corrían a 30 FPS. Pues esta es una versión como las de antes. Pero con mejores gráficos. Y la verdad me alegra que se hayan enfocado más a gráficos. Que los FPS. Porque ese juego te come. Te come vivo. O sea. La ambientación. Todo todo todo. Desapareces del mundo. Y te metes en este mundo que es Dark Souls. Es algo muy chido. La neta. Adoro ese juego. Y lamentablemente yo no he podido terminar en Dark Souls. No porque no pueda. Porque. No tengo. Como que la facilidad de ponerme en mi casa a jugar. En la tele. No. No tengo la facilidad. Y pues. Es portátil. Es portátil Dark Souls. Es portátil. Dios. También va a salir en PlayStation 4 y Xbox One. La versión remaster. Esas si van a correr a 60 FPS. En Xbox One X y Pro. Que es el PlayStation 4 Pro. Van a correr a 4K escalado. Que significa. 1080p. Estirado. Hasta lograr el 4K. O sea. 4K falso. Y en PC se iba a correr a 4K. Y sabe cuántas empresas. Y si se enlocan. 120, 240. Ya están bien cerdos ahí. Pero va a estar por la Nintendo Switch. Y yo me puse a pensar. Amigos de Dark Souls. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Podría salir. La verdad yo estoy muy feliz. Es un gran juego. La verdad. Es de los mejorcitos Dark Souls que existen. O sea. Después de este sigue el 3. Imagino. En mi opinión. En mi opinión. Y tengo un amigo muy fan de Dark Souls. O de la saga Souls. Sobre todo de Bloodborne. Que. Si cree posible que salga el Dark Souls 2 y el 3. Entonces yo digo. What? O sea. El 2 todavía te lo creo. Pero el 3 está muy muy imposible. Va a correr a 15 FPS esa cosa. Entonces. Saurios. Dark Souls. Para sus bodies. Praise the sun. Praise the Iwata. Praise the Kimishima. Porque si. Sale Dark Souls en Nintendo Switch. Oh my god. 25 de mayo. Uff. Uff men. Uff men. Y ya. Es todo. Es todo. Saurios. Uff. Estoy muy emocionado. O sea. Muchos juegos. Kirby wey. O sea. La mayoría de todos estos juegos buenos. Van a salir. Antes. De que termine. Antes de que termine junio. En que empiece julio. O sea. Estos juegos son la mayoría. Son como que para. Los primeros 6 meses de vida de la consola. Imagínate. Cuanto pinche juego. Y la mayoría son como que triple A. Y dobles A. Kirby es un doble A. Pero yo lo considero triple A. Porque no mames. El contenido que te va a dar. Es super caguaicioso. La neta. Estoy muy emocionado. Porque Donkey Kong regresa. Y espero que saquen el 3. Estaría muy chido que saquen un 3. Me encanta el Donkey Kong Country Returns. Y Dark Souls wey. Dark Souls. Sepa cuánto os dure la batería wey. Pero. Dios. Dark Souls. Nada más puedo decir eso. Praise the Sandsauris. Ya saben que. Suscríbete si te ha gustado este video. Si no te hagan te comento unos comentarios. Cómo pueden mejorar. Si quieren darme una recomendación. O algo así. Yo lo agradeceré mucho. Sí. Me duele mucho que me hayan robado un celular. La verdad. Esto afecta en cuestión de contenido. Porque iba a sacar incluso hasta un nuevo canal. De hablar de anime. Iba a sacar gameplays más seguidos. Pero pues. La vida es así. Es cruel. Y pues. Estoy tentado en comprarme un celular. No seguir ahorrando con lo de Switch. Porque si estoy ahorrando. Ya tengo más o menos la mitad. No sé si caer en la tentación. De comprar el celular para mejorar el contenido. O tal vez la PC. Pero es que yo sí quiero una Nintendo Switch. Y de verdad me encantaría tener la Nintendo Switch. Y pues. Traer contenido acerca de ello. Como reseñas o algo así. O opiniones. Sobre todo opiniones. Yo soy muy de opinión. Entonces. Sí. Sabios. Es todo. Por mi parte. Ya saben que suscríbete. Si te gustó este video. Y ya lo dije. Sígame en Facebook. Porque ahí aviso. Ahí avisé. Fue el primer lugar. Que me robaron el celular. Porque de la manera más fácil. Y pues. Sí. Es muy triste. La verdad. Me alienta incluso. A pensar en poder crear un Patreon. Porque esto sí me ayudaría. Cuando me pase esto. O sea. Sé que no seré ni la última. Ni la primera persona que le roban. Yo lo sé. Pero tal vez. La forma en como lo tomo. Es muy diferente a como lo hacen los demás. Porque. Aunque son cosas materiales. Sí me atrasan. Y no es tan fácil de avanzar yo. O sea. En cuestión de. De que. Ah. Sí. Sí. Voy a comprarme un pinche celular. No. La neta. Sí. Son cosas que no puedo darme el pinche lujo. Ahorita ya ando a la universidad. Y pues. Estoy muy feliz en mi universidad. Sabres. Pues es muy genial. A todos hablan en inglés. Es muy bonito. Y. La verdad. Me anima muchísimo. Me mejora más el ánimo. Pero. Sí está peligroso. Acaso. Muchas gracias por seguirme. Empecemos este nuevo 2018 con más contenido. Espero que superemos más los videos. Y que crezcamos más. Sobre el contenido del tema de Nintendo Switch. Por eso no le he podido actualizar. Porque. Me robaron el celular. Y incluso ahí tenía un tema exclusivo que me pasó en Saury. Que muchas gracias a Saury. Creo que me ayudó muchísimo. Y que ya lo actualizó. Creo. Muchas cosas a Saury. Ya saben que. Ya me voy. Ya saben que. Los dinosaurios se extingan. Pero los saury. No tenemos que los saury. No les roben. No de eso que lo roben. Es algo muy feo. O sea. A punta de pistola. Apuntando a mi garganta. Y aquí caíste. Fue muy traumático. La neta. No estaba preparado para eso. ¡Miau! Así es. Hasta la otra Saury. Los quiero. Muchísimas gracias por ver este video. Y muchas gracias por apoyarme. Y ya. Por todo. Adiós. Los quiero. Muchísimas. Roar.